América Televisión, Segueripae e IDAT te presentan las becas Actívate Perú. Las becas que dan la oportunidad de ser los líderes que el mundo requiere. Líderes en tecnología. Líderes socialmente responsables. Que luchen por ser oídos y por un mejor futuro. Ese eres tú. Becas Actívate Perú. Obtén una de las 5.000 medias becas que premian un buen desempeño académico hasta por toda la carrera que elijas. Asegura tu futuro ahora.